Hola. Hola, 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 hola. Hola a todos. Hoy estoy aquí acostada a mi cama y quiero hacer unos sonidos con la cama. Está lloviendo. Y quiero hacer unos soniditos así. Me pinte Las uñas Según yo Son calacas Creo que no se ve No se ven No se enfoca Este según yo es una calaca Pero parece un perro Este es un hueso Este según es otra calaca Este es un hueso Este según es otra calaca Y en la otra mano Tengo Aquí Este es un Este es una calaca Este es otra calaca No se enfoca No se enfoca No se enfoca Bueno este es una calaca según Este son los huesos Este es otro calaca Uy es que no se Este es otra calaca Ahí está Este es una calaca Los huesos Chacalaca Los huesos Creo que lo bonita que me quedó Bien Son Los Ahí está Son las Este Los huesos Me quedan muy bien Están muy bien ahí Pero bueno Pero bueno Entonces Yo quiero hacer sonidos aquí Porque siento que se ve muy bien Este es mi cama Yo dormo una litera Pero Si vean esto Ya está Muy rayadito Yo lo sé Aquí así Y me gusta el sonido Me gusta Del sonido Del sonido Y ahorita está lloviendo Muchísimo Muchísimo Este por supuesto Es mi cobija Me encanta este sonido Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Cinco Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cinco Uno Dos Cinco Tres Cinco Uno Dos Tres Cinco Uno Dos Tres 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5